En el vídeo de hoy vamos a ver los hilos. Alexa, recuérdame despedir a mi guionista. Pero si el guionista eres tú, Jalipolians. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo, enseño, aprendo. Si consultamos la definición de hilo en la Wikipedia, veremos que nos dice que es un proceso ligero o subproceso. Es decir, es prácticamente como si fuera un proceso que crea otro proceso. Es decir, un subproceso. Y que comparten los recursos del proceso que los crea. Y su función, que es lo más importante, pues nos dice que es una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. Entonces lo que nos importa saber es que lo que nos va a permitir los hilos es ejecutar varias tareas simultáneamente. Bien, ahora quiero que os fijéis en este programa. Importo la biblioteca Daytime y Time. Defino unos códigos de colores, luego veréis por qué. Creo una función que lo que hace es mostrar la hora 100 veces y recibe como argumento un color. Aquí dentro de un bucle for, hacemos que se repita 100 veces. Guardamos en la variable hora la fecha y hora actual, convirtiéndolo a un string con este formato, como ya hemos visto en su día. Y acto seguido, activamos el color, que le hemos pasado como parámetro. Imprimimos una almohadilla y el número del ciclo en el que estamos en el bucle for y la hora. Y después activamos el color gris por si surgiera algún error o lo que sea, para poder verlo de color gris. Hacemos una pausa de 0,01 segundos, básicamente para que no vaya todo tan rápido y nos permita ver cómo va imprimiendo las horas. Y después en el programa principal guardamos en una variable la hora de inicio. Esto lo vamos a hacer para poder calcular al final cuánto tiempo ha tardado en ejecutarse el programa. Y ejecutamos la función anterior 7 veces, cada vez de un color distinto. Una vez que acaban de ejecutarse todas las funciones, mostramos los segundos que ha tardado el programa. Entonces vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Vemos que va ejecutando cada función de un color distinto. Y una vez acabado, vemos que ha tardado 10,8 segundos. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha pasado. Ha ejecutado esta función. Una vez que ha terminado esta función, ha ejecutado otra vez la función, pero esta vez de color amarillo. Otra vez de color azul y así sucesivamente. Y al final se nos muestra el tiempo que ha pasado. Pues bien, vamos a hacer ahora lo mismo, pero usando hilos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es importar el módulo, que se llama threading. Y lo que vamos a hacer es, en vez de ejecutar las funciones como hemos hecho antes, las vamos a ejecutar cada una en un hilo distinto. Entonces voy a comentar todo esto. Y lo primero que tenemos que hacer es instanciar un objeto del hilo que queremos crear. Esto sería de la siguiente manera. Al primero le voy a llamar h1, el nombre del módulo. Y la clase se llama thread, con la primera en mayúscula. Y esta clase puede recibir varios argumentos. El primero, que es opcional, pero lo voy a usar, es name, que será el nombre que le vamos a dar al hilo. En este caso, hilo 1. El siguiente sería target, que este es un argumento obligatorio. ¿Por qué? Pues porque aquí indicamos qué función queremos ejecutar en el hilo. En este caso, mostrar hora. Sin paréntesis, vale. Simplemente el nombre de la función, porque los argumentos se pasan en otro parámetro. Concretamente, args igual a. Y los argumentos hay que pasarlos como una tupla. Que como recordaréis, las tuplas van con los elementos entre paréntesis. Y en este caso, como la función solo recibe un argumento, que es color, pues como voy a hacerlo como antes, el primero va a ser de color verde. Así que le paso verde. Y acto seguido tengo que poner una coma. Tengo que poner la coma porque en este caso solo recibe un argumento. Entonces, si no pusiera la coma, si lo dejara así, sería como si lo hubiera escrito sin paréntesis. Entonces recibiría un string, no recibiría una tupla. Y los argumentos, obligatoriamente, debemos pasárselos en una tupla. En este caso, una tupla de un solo valor, que para que Python reconozca que efectivamente es una tupla, debo añadir una coma al final. Si tuviera más de un argumento, por ejemplo, así, en este caso obviamente me daría error porque solo recibe uno. Pero si recibiera dos, pues lo haríamos tal que así y ya está. No tendríamos que poner ninguna coma más al final porque ya se ve que es una tupla. Pero bueno, como os decía en este caso, con una coma al final y ya está. Bien, pues con esto ya tendría creado mi primer objeto, three. Vamos a crear el resto y ya estarían creados. Como veis, simplemente me he dedicado a copiar y pegar. He cambiado el nombre del objeto donde guardaré el hilo y el nombre del hilo. Y obviamente también el color, que le pasamos como argumento, para que coincida con lo que hemos hecho antes. Esto ya lo borro. Pues bien, como os decía, con esto hemos creado los hilos, pero con esto no se ejecutan los hilos. Para ello necesitamos usar el método start. Entonces sería h1 start y haré lo mismo con cada uno de los hilos. Entonces, resumiendo, aquí creo el objeto de los hilos y aquí los inician. Vamos a dejarlo así de momento, vamos a guardar y ejecutar. Fijaos en que se han ejecutado todos los hilos simultáneamente. Pero, ¿y dónde está este print? Pues bien, si os fijáis, está arriba del todo. Fijaos, en cuanto se ha completado el primer ciclo de todos los hilos, me ha mostrado el tiempo que ha tardado. Y ahora os explico por qué ha sucedido esto. Esto es porque en el momento que iniciamos un hilo, este se ejecuta en segundo plano. Y el resto del código del programa continúa ejecutándose también. Es decir, inició todos los hilos y acto seguido continuó el código del programa. Pero esto, en este caso, obviamente no es lo que queremos. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el programa principal esperara a que terminara la ejecución de todos los hilos para continuar? Pues bien, esto se hace con otro método. Y el método se llama join. Es decir, si yo pongo h1 join, con esto le estoy diciendo al hilo del programa principal, que como sabéis es este, que espere a que este hilo finalice para continuar la ejecución. Entonces, obviamente, tengo que hacerlo con todos los hilos. Tal que así. Vamos a comentar un poco el programa, que es lo que hay que hacer. Creamos los objetos. Iniciamos los hilos. Y obligamos a que los hilos finalicen su ejecución para continuar. Si guardamos y ejecutamos, vemos que se ejecutan todos los hilos. Y una vez que han finalizado, continúa el programa principal. Fijaos que en este caso ha tardado 1,5 segundos. Muchísimo menos que si no hubiéramos usado hilos. Bien, ahora que sabemos ya lo más básico de los hilos, vamos a ver otros atributos de los objetos Thread. Como ya habréis deducido, cuando ejecutamos un programa en Python, el programa principal se ejecuta en un hilo que se crea automáticamente. Y cada vez que se inicia un hilo, el sistema operativo le adjudica un identificador. Que se trata de un número entero que identifica a ese hilo dentro de todos los que se están ejecutando. Y como no, desde Python podemos acceder a esos valores. Vamos a ver cómo obtener el código de identificación del hilo principal. Se haría con Threading y el método MainThread. Esto nos devuelve un objeto que contiene varios atributos. De hecho lo voy a guardar en una variable, id main. Y del objeto voy a obtener el atributo ident, que es donde se guarda el identificador del hilo. Y voy a guardar en otra variable también el nombre del hilo, que es exactamente igual, solo que con el atributo name. Y voy a hacer un print en el que se muestran ambos, tal que así. Y voy a hacer un input también para que haga una pausa. Si guardo y ejecuto, vemos que nos muestra que el id del hilo principal es 4388. Y el nombre, este siempre va a ser el mismo para el hilo principal, es MainThread. Y ahora si pulso Enter, pues continúa el programa. Fijaos en que cada vez que ejecuto el programa, el número que identifica el hilo es distinto. Esto es porque una vez que finaliza el programa, el hilo acaba, es decir, desaparece. Y el identificador del hilo, obviamente también. Y cada vez que se vuelva a arrancar el programa, pues el sistema operativo le adjudica otro identificador. También podemos acceder al nombre y al identificador de cada hilo que creemos nosotros. Estos, por ejemplo. Obviamente eso tenemos que hacerlo dentro de la función. Y se haría con el siguiente método, CurrentThread. Esto nos devuelve un objeto del mismo tipo que el MainThread, solo que es del Thread actual, es decir, del hilo actual. Entonces voy a hacer lo mismo aquí, voy a guardarlo en una variable, el id, y lo mismo con el nombre del hilo. Y voy a mostrarlo aquí en el print, a continuación de la hora. Es decir, se va a mostrar la hora, el id del hilo y el nombre del hilo. Si guardo y ejecuto, vemos que se nos muestra lo de antes, el id del hilo principal y el nombre, que como sabéis, siempre es el mismo. Pulso Enter. Y ahora como veis, se muestra el nombre del hilo, sabemos que el verde es el hilo 1, y el identificador que le asignó el sistema operativo a ese hilo. Lo mismo para el hilo 2, etc. Además, también podemos saber en todo momento cuántos hilos están activos en la ejecución de nuestro programa. Y lo sabemos con este método, ActiveCount. Esto nos devuelve un número entero que representa el número de hilos que están ejecutándose en ese momento, incluido el hilo principal. Lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar nHilos, por ejemplo, y lo voy a mostrar también a continuación en el print. Y voy a hacer lo mismo antes de iniciar todos los hilos, para que lo veáis. Lo meto aquí, y lo imprimo aquí. Guardo y ejecuto. Vemos que antes de iniciar todos los hilos, hay activo 1, que es el hilo principal. Continuamos. Y aquí me doy cuenta de que he metido la pata en algún sitio, porque esto no debería ser así. Vamos a ver. Vale, el error está aquí. Esta variable tengo que actualizarla en cada ciclo del bucle for. Si no, solo se verá el valor que tenía la variable antes de iniciar el bucle. Guardo y ejecuto. Continuamos. Y ahora sí, esto ya es más lógico. Fijaos que hasta que acaban los hilos, tenemos activos 8 hilos. Es decir, los 7 que iniciamos nosotros, más el hilo principal. Es más, voy a hacer que muestre cuántos hilos hay justo antes de imprimir esta línea, tal que así. Lo mismo que antes, solo que en vez de guardarlo en la variable, lo imprimo directamente. Guardo y ejecuto. Continuo. Y como veis, justo antes de imprimir el tiempo que ha tardado, me indica que hilos 1. ¿Por qué? Porque todos los que había creado yo, ya han finalizado. Es decir, solo sigue activo en ese momento el hilo principal. Bueno, espero que no os haya resultado muy complicado y que hayáis podido seguir el hilo. Espero que os haya gustado el vídeo, recuerda compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos chavalas!